que me ves pendejo o sea que si Slenderman te come vivo es peligroso ser el 69 con Slenderman ay coño de su madre ay coño Slenderman no vengas no vengas te repelo ser infernal del mal te repelo Haces que pierda la fe haces que pierda la puta fe ponte a trabajar Oye, se está convulsionando Oigan, ahora qué haremos ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Ya entró en coma? ¿Se murió? Yo quiero de esa mierda ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¿Te das cuenta? Si estás sosteniendo un romance con Gordon, Jack no sabe que Cheryl cambió el testamento nombrando a Kathy como heredera. Interruptimos el programa cuando se hunde la cocina para darles un boletín especial. ¿Llevo hace una hora mirando a... Mirazuri. 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 Mirazuri.